¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony y fanboys nintenderos? ¡Boo! Buenas noticias para los usuarios de Microsoft y es que tenemos un nuevo retrocompatible para el Xbox One, ¡sí señor! ¡Boo! Y es nada más y nada menos que el Burnout Revenge, ¡menudo juegazo! ¡Sí señor! Así me gusta y encima lo jugamos mejorado. Es totalmente remasterizado, pero gratis sin tener que pagar. ¡Madre mía! ¡En serio! ¿No os cansáis los fanboys de Nintendo y los fanboys de Sony de tener que jugar a juegos de anterior generación y tener que volver a pagar? Como por ejemplo en PS4 el God of War 3 remasterizado, el The Last of Us remasterizado, en la Nintendo Switch el Super Mario Kart 8, luego tenemos el Donkey Kong Country Tropical Freeze, a comprar los juegos novedad cuando es un port y encima nosotros los usuarios de One totalmente gratis sin tener que pagar nada, ¡en serio! Ahí se nota la diferencia entre compañías y compañías. Está claro que a día de hoy Nintendo se está haciendo como Sony. Antes, antiguamente, Nintendo tenía retrocompatibilidad con sus consolas, pero ha visto que aquí hay que ser como Sony, quitamos la retrocompatibilidad y empezamos a abusar de los usuarios y a sacarles el dinero lo más posible, ¡en serio! ¡Vaya mierda! ¡En serio! En vez de copiarse de las políticas de Microsoft, que es cuidar a sus usuarios, pues no. Nos copiamos de las políticas de Sony, que es sangrar y sangrar y sangrar a los usuarios. ¡Vaya tela con Nintendo! Sinceramente, estoy decepcionado porque mis compañías favoritas eran Microsoft y Nintendo, pero a día de hoy ya solamente me quedo con Microsoft porque veo que es la única compañía que cuida a sus usuarios y que no intenta sangrar a base de sacarles el dinero y se ve a leguas, ¡en serio! Microsoft cuida a sus usuarios, Nintendo y Sony, para nada. Solo les importa sacar el dinero a los usuarios. Y es que, joder, no hay que ser muy listo para darse cuenta de las cosas. Y bueno, amigos, esta es la gran noticia que ya tenemos totalmente retrocompatible y mejorado y totalmente gratis, el Burnout Revenge para la Xbox One. ¡Sí, señor! ¡Bravo, Microsoft! ¡Gracias, Microsoft, por no ser como Sony y por no ser como Nintendo! ¡Muchísimas gracias! A día de hoy, sinceramente, es la mejor compañía de consolas. Y eso no lo puede discutir ningún puto fanboy de Sony y ningún puto fanboy nintendero. Y bueno, amigos, hasta aquí la noticia. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. ¿Y cómo dicen los fanboys de Sony y los fanboys nintenderos? ¡Hater, hater, hater! ¡Adiós!